¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendría que haber visto, la verdad ¡Lobotomía! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy en la planta, todos están cagados del susto Gracias a ti, ahora los ingenieros intentan reparar las cuencas de los químicos Encuentra la sala de control, Dani Yelina espera que la conectes a las computadoras Cuando ingresemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eviten que estas cuencas se sobrecarguen de nuevo! ¡Si estallan otra vez! ¡Estamos jodidos! ¡Mierda! ¿Dónde tengo? Vale No me gusta cómo se ve este lugar ¡Controlen la presión! ¡Guardia salida! ¡Savantaje el curso! ¡Un rey! ¡Contrólenlo! ¡Si McKay se entera, estamos muertos! ¡Cuál es el estado de esas cuencas! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Guardias! ¡Cuidado con los guerrilleros! Yelena, soy Dani. Ya estás conectada. Haz lo tuyo. Muy bien. Acabemos con esta basura. ¡Las subestaciones están en peligro! ¡Repito! ¡Las subestaciones están en peligro! Yelena, ¿podrías acelerar las cosas? ¡Hackear es un arte, Dani! ¡No me apresures! ¡Eviten que esas cuencas se sobrecarguen de nuevo! ¡Si está lleno, mames! ¡Estamos jodidos! ¡Listo! Ahora, las cuencas tienen un interruptor que controla los derrames. ¡Accionalos! ¡Y ¡pum! Así es. Pero pasará cierto tiempo entre la activación de los interruptores y las explosiones. Así que se puede hacer que nadie los toque. ¡Voy! Advertencia. Se detectaron. Dani, alguien movió el interruptor de una de las cuencas. ¡Accionalo de nuevo! ¡Manda pinga eso! ¡Ale, movimiento! ¡Ale, movimiento! Advertencia. Se detectaron niveles de presión críticos. Advertencia. 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 Otro menos. Advertencia. Advertencia, se detecta. ¡Accionalo de nuevo! Manda pinga esto. Advertencia, se detecta. Muy bien, Dani, ya casi lo logramos. Cuantan tres cuencas más. Música para mis oídos. Soy el señor McKay. ¿Quién carajo está a cargo de este lugar? Llámenme pronto. Necesito saber qué diablos está pasando. ¿Se hago todos? Advertencia, se detecta. Pronto tendrás compañía. Se acercan los refuerzos. ¡Genial! Necesito una actualización de este diazo. ¡La quiero ahora! ¡Yo les pago sus malditos sueldos! ¡Oye, señor McKay! ¡A no quiero los deliciosos en una locura! ¡Porque nadie me ha llamado! ¡Ábreme ahora! ¡Ya ver a la puesta calle! ¡No quiero los deliciosos en una locura! ¡Porque nadie! ¡A no quiero los deliciosos en una locura! ¡A no quiero los deliciosos en una locura! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Esto es deliciosos en una locura! ¡Túfín! ¡Túfín! ¡Escuchaste, Mora! ¡Perito! ¡Mira! Ya casi terminamos Ahora se va a asesorar a algo llamado Dosnómetro de flujo descendente de ultrafiltración reactiva al toxífilo El Osbo ¿Qué finga es eso? Está en el albacén Lo abrí para que el Loki entrara Ya debe estar ahí Ya voy en camino Vale Venga, venga, venga Hola Hostia Más vale que estén ocupados abriendo esto Si esos malditos de libertad están detrás de esto Quiero que Lin tiene el suelo con ellos Inútiles de mierda Les voy a quitar el seguro médico y ser tal Ojalá que se mueran asfixiados por ese veneno Te quedarás sin nada Tú y tu país estarán en bancarrota Tú y tus pocosos amigos mochila Vale, hay que salir de aquí cagando, hostias Tan solo espera mochila Dile adiós al resto de tu vida Dile adiós al resto de tu vida Oye, ya Ya Oye, ya ta Bueno, hecho Dani, lo lograste Estoy orgullosa de ti El tigre también lo estaría Destruimos el único lugar de esta isla Donde producen el veneno que rocían en las plantaciones de tabaco del oeste Cuando se les acabe el veneno Ya no habrá más fármaco milagroso Dani, no vas a creerlo Pero antes de atacar a McKay en el puerto Recibió una petición especial de Clara Y tiene un buen punto No lo vi venir Es nuestra oportunidad de hacer algo más grande Si ahora destruimos las reservas de combustible de Castillo en el este Su ejército ya no podrá moverse por toda la isla Eso suena muy bien Acaba con los enormes tanques rojos que están en la joya Nuestros guerrilleros te ayudarán Ya les envié fotos de los objetivos Gracias, comadre A esos guerrilleros les vendría bien un poco de apoyo Vale, vamos para allá Bien, vamos a ver No No Hostia ¿En serio? Hombre ya, vámonos ¡Un camión, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hu-hu! Vale, se pueden destruir así un poco al... No, lo digo en serio. Mis abuelos tuvieron una vida dura. Dejaron un país para irse a otro y así hacer algo por sí mismos. Le heredaron su riqueza a la siguiente generación, mis padres. Ellos siguieron adelante y me dieron su riqueza. ¿Quieres que me vaya del país? Ah, bueno, eso resolvería mis problemas inmediatos, pero no, no. Puedes quedarte en Yara, pero Castillo tiene que cambiar la isla. Es cierto, hablo diario con él. Quiere un cambio rápido como tú. A veces es mejor nadar con la corriente en lugar de ir en contra. ¿Quieres que acepten los arrestos y el sistema de parias y las ejecuciones? Todos los países modernos de la historia tienen un pasado oscuro. La única diferencia es que ahora pueden filmar y transmitirlo para que el resto del mundo se enoje. Hasta Canadá, mi país tiene lo suyo. Mira lo que hicieron con los nativos y con la fracturación hidráulica, santo cielo. Nadie es perfecto. Di lo que quieras. Solo eres un jodido invasor. Sigue intentando hacerte rudo y ve a dónde te lleva en un par de años. Piensa en lo que te dije. Vamos por los hilos en la refinería. ¿Nos acompañas? Enseguida. Vale. A la siguiente. Ah, que quedan más. Que no es solamente esto lo que tengo que destruir. No, 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 no. No, 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 no. Colopем, pues espérate. ¡Suscríbete!